Lo que usted está logrando ahora, señor alcalde, es el primer paso, el que pensamos nosotros acompañar como Ministerio y FITEL a lo largo del 2014, 2015 y de forma tal que en el 2016 tengamos más o menos 1.707 distritos conectados al igual que el distrito de Charate. Que sea una realidad para los pueblos del Perú poder tener acceso a internet en condiciones rápidas que permita, por ejemplo, que como el día de hoy, así como me están escuchando, puedan tener una clase de álgebra, geometría, aritmética, física, química, historia, dictada por cualquier profesor en cualquier parte del mundo, porque ahora estamos en Lima, y FITEL está ahora en San Isidro, yo estoy acá en el centro de Lima, pero la verdad esta conferencia podría hacerse también con alguien que esté ubicado en Alemania, o en Estados Unidos, o en Rusia, y la calidad de la comunicación sería la misma. La fibra óptica, que finalmente es un vehículo, es un medio, lo que nos va a permitir es justamente tener comunicaciones de mejor calidad, con una velocidad y un nivel de detalle sobre lo que se dice y sobre lo que se va haciendo, que permite, como les digo, por ejemplo, hacer sesiones de telemedicina, lo hemos probado hace algunas semanas, igualmente con Candarave, en Tangna, a 4.300 metros sobre el nivel del mar, hicimos que un equipo de telemedicina que está instalado allá en Candarave, por ejemplo, a través de él se pudo hacer un examen de una ecografía a una madre gestante, y el médico estaba acá en Lima, y quien aplicaba esto en Candarave era un paramédico, con eso el médico acá en Lima pudo lograr un diagnóstico relativamente rápido del caso de esta señora que estaba gestando, y indicarle qué tal estaba evolucionando su embarazo. Es decir, ya no tuvo necesidad de que esta señora viajara a Lima o al Cusco, simplemente a través de la fibra óptica pudimos lograr un examen en igualdad de condiciones, como si el médico que estaba acá en Lima, en la maternidad de Lima, hubiera estado allá en Candarave. Lo mismo puede ocurrir en el caso de Charati, y es importante que ahora, dado que ya está esta autopista, pues comencemos a trabajar en hacer que transporte señales, que se comuniquen a nuestros ciudadanos, que haya, por ejemplo, clases de matemáticas, de física, química para los jóvenes de Charati, que los institutos de capacitación en el Charati, por ejemplo, puedan también hacer convenios con instituciones aquí en Lima, para, por ejemplo, a través de clases virtuales, por ejemplo, tener capacitación de muy buen nivel, que les permita competir, por ejemplo, con cualquier otro técnico o profesional de aquí de Lima o de cualquier parte del mundo. Para nosotros, en el Ministerio de Transportes, nuevamente les reitero, es un gusto ver cómo se logra este proyecto, de esta iniciativa del señor alcalde, y que nos refleja un poco lo que vamos a ir viviendo, 1.706 veces más en los siguientes dos años, y que es finalmente el compromiso del presidente Humala de tener un país más conectado, que permita reducir justamente, digamos, la desigualdad entre nosotros, y que permita aumentar notablemente la inclusión a la que todos nuestros ciudadanos tienen derecho, y que el gobierno está abocado justamente a trabajar en este sentido. Nuevamente, felicitaciones a todos ustedes por esta fibra, y declaro inaugurada, de alguna forma, esta fibra a través de esta videoconferencia, que además trabaja en HD, o sea, no es una videoconferencia convencional, sino una videoconferencia en HD, que refleja justamente las capacidades de la fibra que nos tienen conectados a ustedes y a nosotros. ¡Felicitaciones! ¡Muchísimas gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!